Frente a una crisis global en la que todos debemos hacer un esfuerzo y aportar nuestros mejores conocimientos para poder salir de ella lo antes posible, Domènech Galera, tras más de 26 años de experiencia en banca, intenta ayudar al pequeño y mediano empresario dándole las claves para conseguir el tan necesario crédito bancario. ¡Gracias!